¡Suscríbete al canal! Un grupo de productos a nivel deportivo a un precio bastante, bastante asequible y por aquí puedes pillarte, oye, la camiseta que tú quieras, la del Albacete, la del Alcorcón, la del Levante, la del Atlético, ¿no? Ya sabéis, ¿no? Que hay incluso también camisetas de otros deportes, NBA, Fórmula 1, ¿no? Que aquí me hablaba uno, eh, tienes 33 espectadores, ¿cómo que 33? Pues por aquí también puedes adquirir tu camiseta de Aston Martin para apoyar al Nano. Bueno, te recuerdo que con el código CHIRIN tienes un 8% de descuento en todos tus pedidos. 91futbol.com, tu tienda de confianza. Os preguntaréis qué hace el nombre de Cucurella en el título, ¿no? Os preguntaréis qué hace Cucurella en el título, qué ha pasado. Bueno, atentos a la intrahistoria con el ex lateral del Getafe formado en la Masía. Atentos, eh, porque ha sido buenísimo. Ha sido cine. Ha sido cine. El día de ayer, el señor David Medina publicaba este artículo en el diario Marca junto a Isaac Suárez. Cucurella, de costar 65 millones a ser ofrecido al Atlético. Comentan, sí, que el Chelsea está en reconstrucción y qué bueno que habrían ofrecido a Cucurella al Atlético de Madrid. Y comentan también que el Atlético tenía tanto a Cucurella como a Gallá como plan B por si lo de Javi Galán no terminaba de cerrarse. Hay mucha gente que dice, hostia, pues yo preferiría a Cucurella. Yo preferiría a Gallá. A ver, tengamos en cuenta que Simeone, entre estas tres opciones, ha escogido a Javi Galán. O sea, que algo tendrá. Hay mucha gente que tiene muchas dudas con el ex lateral del Celta de Vigo, pero yo creo que de verdad Javi Galán puede aportar bastantes cosas a este Atlético de Madrid. Pero esto no acaba aquí. Lo de Cucurella. Y es que horas después, primero, me vengo a enterar que Domínguez, exjugador del Atlético, es representante de jugadores. Eso es lo primero que me pilló de sorpresa. Y lo segundo que me pilló de sorpresa es que Domínguez es el representante de Cucurella. Y claro, si tú a mí me muestras este escenario y me dices, hostia, pues te imaginas, hostia, pues Domínguez, representante de Cucurella, el Chelsea quiere darle salida, el Atlético busca un lateral izquierdo, pues me cuadra que Domínguez ofrezca a Cucurella al Atlético. Pero lejos de eso, el propio Domínguez ha desmentido, ha desmentido la información publicada por David Medina junto a Isaac Suárez. ¿Qué quiero decir con esto? Que, claro, porque el día de ayer, el día de ayer os dije, están saliendo varias informaciones sobre Morata, sobre Saúl, sobre Carrasco, ¿no?, de periodistas cercanos a Miguel Ángel Gil Marín, que en principio, cuando salen de estos periodistas, ¿no?, pues rumores de mercado tipo, oye, pues el Atlético se está interesando o tienen su agenda a Berratti, tienen su agenda a que sí, ¿no?, o cuando hablan, por ejemplo, de cómo está a día de hoy la situación de Yannick Carrasco, ¿no?, respecto a su posible fichaje por el Barça, pues ahí sí entiendo que sea la máxima referencia a tener en cuenta, ¿no?, respecto a esas informaciones. Pero ya cuando te dicen, oye, Morata piensa esto, Saúl piensa esto otro, Carrasco piensa esto otro, pues ahí es cuando hay que ir con precaución, porque tener en cuenta que esta información sale de un periodista que quiere dejar en principio bien parado tanto a Miguel Ángel Gil Marín como a Enrique Cerezo. No digo que esté mal o bien, es su trabajo. Simplemente digo que tú, como consumidor de información del mercado, vayas con precaución y que tengas en cuenta según qué informaciones vienen, según de dónde vienen, ¿no? Y, por ejemplo, aquí podemos ver que cuentan lo de Cucurella y, sin embargo, el propio representante desmiente las informaciones. Y tampoco hay que tener como referencia, tampoco hay que tener como referencia lo que salga de los entornos, de los futbolistas. Nadie tiene la verdad absoluta en estos salseos. Nadie tiene la verdad absoluta. Tú simplemente, oye, lee, ¿no?, consume lo que expone cada uno y ya a partir de ahí, en base a tu propio criterio, dices, vale, pues yo creo que esto va por aquí o por allí, ¿no?, pero no lo tengas como verdad absoluta, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué comentó Medina hace unos días sobre Joao Félix? Que tanto él como su entorno pretendían dar una marcha, un paso hacia atrás, ¿no?, respecto a la búsqueda de su próximo destino. ¿Y qué pasó al final? Que esto no fue así y que Joao Félix sigue empeñado en buscarse un proyecto que compita en la próxima edición de la Champions. ¿Por qué? Porque ahí se le escapa, ahí se le escapa, hasta ahí no llega, hasta ahí no llega este periodista, ¿no?, en cuanto a información. Por eso, precaución a la hora de consumir la información de este nuestro queridísimo mercado de fichajes. Vamos ahora con Joao Félix, que como bien sabéis todos, el día de ayer, el día de ayer, comentaba Mateo Moreto en el canal de Twitch de Relevo, que Luis Enrique le había pedido al PSG, entre su lista de deseos, le había pedido a Joao Félix. Y que a día de hoy Joao Félix sí está en la lista, en la lista, en la agenda del PSG. Y ahora ha hablado el señor David Medina, ¿no?, el señor David Medina ha escrito otro artículo más en el diario Marca, hablando un poquito de todo esto, ¿no?, todo esto de que si Joao Félix podría poner rumbo al PSG y comenta que en el Atlético, en el Atlético hay extrañeza con que Jorge Méndez se haya currado tanto, ¿no?, el fichaje de Asensio por el PSG y no el de Joao Félix. A ver, a ver, extrañeza, yo metiéndome en la piel del PSG y de Jorge Méndez, a ver, Marco Asensio ha ido completamente gratis al PSG. Está en decadencia, al igual que Joao Félix, obviamente, obviamente, ninguno de los dos, tampoco es que sean malos futbolistas, pero vienen en decadencia, ¿no?, su valor de mercado viene en descenso. Como bien discutimos el día de ayer, no tiene nada que ver lo de Chouameni, que valía 50 millones de euros y pagaron 100 porque iba en ascenso. Joao Félix fue igual, ¿no?, venía en ascenso, tenía un valor de mercado de 50 o 60 millones de euros y el Atlético pagó 127 porque venía en ascenso y Asensio más de lo mismo. En su día valía 50 o 60 millones de euros y el Liverpool llegó a ofrecer 100 millones de euros porque venía en ascenso. Pero, repito, Asensio se ha ido gratis al PSG. Se ha ido gratis. Joao Félix, ¿cuánto pediría el Atlético al PSG? ¿Cuánto pediría? Porque ya os dije el día de ayer, a ver, primero, no creo que Joao Félix sea la referencia en ataque del PSG. Llegaría para complementar el ataque del propio PSG. Y, claro, ¿cuánto pagarías tú por complementar el ataque? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Hay gente que aún así cree que de verdad el PSG va a pagar 100, 110, 120 millones de euros. Yo lo veo muy complicado. Esto no quiere decir que Joao sea un mal jugador. Obviamente puede hacerse una muy buena temporada en el PSG, pero yo os digo simplemente lo que serán las expectativas del propio PSG y la intención que tendrán a la hora de negociar con el Atlético. Y yo no creo que ofrezcan tanto. No creo que ofrezcan tanto. E incluso, pues claro, fíjate cómo Jorge Méndez ni siquiera está trabajando en esto. Otra cosa, ¿no? Otro tema aparte también. Otro tema aparte. Lo de Jorge Méndez, perdón. Lo de Asensio surgió previo al fichaje de Luis Enrique. Que también había mucha gente que me decía, ¿Tú antes decías que el PSG no va a ir a por Joao? Claro, porque yo pregunté porque a mí me cuadraba, ¿no? Me cuadraba por contextos. Se va a ir Mbappé. Bueno, ya veremos si se va o no, pero tiene pinta de que se va a ir. Se va a ir Messi, se va a ir Neymar. Pues a mí me cuadraba Joao Félix en el PSG. Pero me insistían que no, que no. Y aquí el propio Medina lo está diciendo. Que no ha habido nada con el PSG de momento, nada. Ahora ha llegado Luis Enrique al PSG y ha sido Luis Enrique quien le ha dicho al PSG que le gustaría tener a Joao Félix en su equipo. Aquí cambia la cosa. Aquí cambia la cosa. Y habrá que ver, ¿no? Habrá que ver cómo acaba todo esto. Comenta por aquí Medina. Desde Francia apuntan a que Luis Enrique quiere en su proyecto al todavía jugador rojiblanco. A ver, desde Francia, pero la bomba, y que de hecho que por eso tú has hablado, ¿no? En el día de hoy la bomba ha sido Mateo Moreto a través de relevo. No sé por qué no se hace eco en este aspecto. Luego, para desmentirle, pues ahí está el primero, no solo a Mateo, sino a muchos. Pero, repito, para desmentirle, ahí está el primero, pero luego no le menciona. Esto sí que no lo entiendo. Pero, bueno, el Atlético se muestra extraño frente al comportamiento de Jorge Méndez. Se muestra extraño, pero ya os digo que yo puedo llegar a entender al señor Jorge Méndez en este aspecto. Y ahora, hablando del PSG. Hablando del PSG. Tema Lucas Hernández. Que el PSG ya ha cerrado su fichaje, el fichaje del central y lateral izquierdo francés, formado en el Atlético, y comenta por aquí Medina. Ojo, Lucas al fin profeta en su tierra. Muchos en el Atlético, empezando por el dueño del banquillo, le echan en falta. Y darían lo que fuera por recuperarle. O sea que el Atlético de Madrid, a día de hoy, aún echa de menos a Lucas Hernández. Hombre, a ver, yo también, la verdad. Yo también era uno de los fichajes que más ilusión me hacía. En aquella época, ¿no? A nivel de proyección. Y me pilló, me pilló muy jodido, muy, muy jodido aquella noticia impactante, ¿no? Que de repente decía el propio diario Marca que el Bayern Múnich iba a pagar la cláusula de Lucas Hernández. La verdad, me pilló bastante, bastante jodido. Y yo jamás voy a descartar que algún día puedan volver Rodri, Lucas, incluso el propio Tomás. No lo descarto. Otra cosa es que sea más o menos probable. Pero yo simplemente no descarto que algún día se presente ese escenario. No lo descarto para nada. Yo también le echo de menos. Ahora, ¿qué edad tiene? O sea, tampoco... A ver, obviamente si viene se le va a apoyar. Pero tampoco veo que pueda aportar mucho si viene con 32 años, ¿no? Sería tipo Azpilicueta para complementar la plantilla y hacer de fondo de armario. Pero a mí me habría gustado disfrutarle en su mejor momento, la verdad. Si Lucas va al PSG, cedemos a Joao y el PSG no cede a Lucas. A ver, eso no va a pasar. Eso no va a pasar porque Lucas acaba de firmar por el PSG y el PSG quiere contar con Lucas. Lo que quiere el PSG es, por ejemplo, pues no dar salida a Berratti. Pero sí es cierto que tampoco es que se desviva por Berratti. Entonces, podemos llegar a un acuerdo ahí teniendo en cuenta que el Atlético quiere a Berratti. Ahora, si todo esto se ha filtrado simple y llanamente para presionar a la Fiore con el tema este del fichaje de Anrabat, pues obviamente no ya buscaremos otra fórmula para salir ganando respecto a la salida de Joao Félix al PSG.